para el día de hoy. Bienvenidos a una nueva clase de educación física. Entonces, primero que nada, vamos a necesitar que usted esté bien activo. Sí, para el día de hoy. Así que bracitos arriba, bracitos arriba, estires, estires y hacia arriba. Eso, eso, saque la pereza, vamos, bracito derecho arriba, izquierdo hacia abajo y se estira y va a comenzar a bostezar. Bostease nomás, pon confianza, no pasa nada, abra la boquita. A ver, vamos a ver quién bosteza más bonito, ¿ya? Vamos a darnos cuenta quién bosteza más bonito. Por ahí bostezan como profesionales. Eso, chicos, denle. Cambiamos, brazo izquierdo, arriba, derecho, abajo. Y vamos a ver quién bosteza más bonito. A ver, denle, bostece, bostece, bostece. Abra la boquita, abra la boquita. Algunos han sabido bostezar así, ¿verdad? Sonriendo han sabido bostezar. Perfecto, chicos, vamos. Vamos, vestir hacia el frente, estírese hacia el frente, hacia arriba los dos bracitos, izquierda, derecha. Perfecto, chicos, muy bien. Vamos, hacemos chasquido con manita derecha, chasquido, denle rapidito, chasquido, 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 chasquido. Perfecto. Izquierda, 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 hágale sonar, hágale sonar, hágale sonar. Muy bien, ¿listo? Atentos. Por favor, en la hojita que usted tiene en su mano, vamos a poner como título, que es, perdón, expresión corporal. Expresión corporal. ¿Listo? Expresión corporal como título, ¿de acuerdo? Listo. Ahora sí, vamos a poner la pregunta, ¿qué es la expresión corporal? Profe puede volver a repetir Claro Joshua ¿Qué es la expresión corporal? Gracias, prefe Ya Listo Ponga rapidito en breves palabras ¿Qué es la expresión corporal para usted? ¿De acuerdo? Lo que usted conozca Lo que usted haya buscado Lo que usted haya encontrado Tal vez Sí Lo que se le venga a la mente Todavía no consulte Todavía no Realmente con sus palabras Por eso les digo chicos ¿Listo? ¿Listo? Vamos Vamos a poner nosotros Como pregunta número dos ¿Qué tipos de expresión corporal existen? 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 ¿Listo? Perfecto ¿Verdad chicos? Muy bien, aquí vamos a poner ya otra preguntita más. ¿Listo? Vamos, ¿qué son los sentimientos? ¿Qué son los sentimientos? ¿Ya? Vamos, ¿qué son las emociones? ¿Qué son los sentimientos? ¿Qué son las emociones? Y vamos con la última. ¿Qué es el afecto? ¿Qué es el afecto? Responda, por favor. ¿De acuerdo? A ver, Thais, en la primera pregunta, ¿qué puso usted con sus palabras? Eh, actuar con tu cuerpo. Ya, muy bien. Sebastián. Yo puse que el lenguaje corporal es una, es como una expresión, es como una expresión, pero es como un lenguaje, pero no así hablado, sino con señas. Ya, Pamela. ¿Qué es el lenguaje? Es un lenguaje no verbal, sino físico. Bueno, ¿Leonel? ¿Leonel? Son los movimientos del cuerpo. Ya, perfecto. ¿María Paz? Es un movimiento del cuerpo. Bueno, ¿Alina? ¿Alina? No te escuché nadie, ¿Alina? Creo que tu micrófono está dañado. Ahí. Ahí te escucho. Ya, es una forma de comunicarse con el cuerpo y expresar lo que sientes. Bueno, ¿Kerli? ¿Gestos o movimientos? Ya, perfecto, chicos. Muy bien. La mayoría de ustedes, sí, yo sé que la mayoría de ustedes hizo muy buen trabajo y está poniendo algo similar, ¿verdad? Porque tiene que ver netamente con lo que es el movimiento del cuerpo, ¿sí? Entonces, como nosotros nos damos cuenta, cuando hablamos de expresión corporal, estamos hablando netamente de la palabra expresar a través del movimiento del cuerpo. ¿Estamos, chicos? Nosotros expresamos a través del movimiento del cuerpo. Por ejemplo, cuando una persona está enojada y comienza a hablar con las manos, está molesta y comienza el movimiento de membranos, ¿verdad? Hay veces que una persona está asustada y dice, ¿y ahora qué hago? Está expresando a través de las manos, de los gestos, de la carita y todo así. Pero dentro de lo que es la expresión corporal en educación física, ¿sí? Es una comunicación no verbal que permite varios movimientos del cuerpo, ¿sí? El enfocarse y que tenga toda una sincronía con el movimiento. Les pongo el ejemplo más claro. Nosotros aquí dentro de lo que es educación física podemos encontrar a través de la danza, a través del baile, ¿sí? A través del teatro, a través de la mímica, de la improvisación. Todas esas cosas podemos encontrar. ¿Estamos? Sí, eso es lo que hace la expresión corporal. Y como siempre, esto nos ayuda a nosotros a ir buscando la forma de cómo vencer tal vez el pánico escénico, cómo vencer tal vez los nervios al hablar en público. Por ahí, el presentarnos en un estadio con unas pocas personas, como unas 3,000 personas que nos estén viendo y nosotros hablando para 3,000 personas. Si se dan cuenta, chicos, imagínense. Todo eso es lo que le va ayudando. Son herramientas que le va ayudando para que usted vaya perdiendo ese miedo o ese nerviosismo. ¿Estamos claros? Listo. ¿Con qué son los sentimientos? Estas preguntitas, chicos, con ustedes ya las hemos topado en la materia de DHI, ¿no es cierto? ¿Verdad? Entonces, ustedes ya son todos unos profesionales en explicarme qué son los sentimientos. A ver, Joshua, ¿qué son los sentimientos? Las emociones, los sentimientos son reacciones psicológicas. Ya, muy bien, Joshua. Perfecto. María Paz. Son estados de ánimo. Bueno, ¿Victoria? Vicky está escondida por ahí, le vemos solo una pared blanca y por ahí una cabecita chiquita que se está moviendo, ¿verdad? ¿Dónde estás, Vicky? Ya le vi una mano. Son estados de ánimo emocionales de una cosa o una persona. Ya, perfecto. Sí, ¿no es cierto? Los sentimientos, como ya muchos dicen, son estados, ¿verdad? Y más que nada, los sentimientos son profundos que se pueden sentir hacia una persona, hacia un objeto o hacia varias personas. ¿Estamos claros, chicos? Sí. Y no es que un sentimiento dice, usted va caminando por la calle y se topa con cualquier persona y dice, yo siento sentimientos hacia tal persona. No, sino es algo que tiene su proceso, que va de poco en poco generando, ¿verdad? Y más que nada es porque es recíproco. Cuando es recíproco, es sano. Pero cuando no es recíproco, pues ahí es cuando hay problemas. Entonces, miren, cuando nosotros hablamos de sentimientos, estamos hablando que nosotros podemos tener sentimientos hacia mamá, hacia papá, hacia hermanos, hacia amigos, hacia las mascotas. ¿Estamos? ¿Sí? Y también hay un sentimiento, si han escuchado esta palabrita que dice, tiene un valor sentimental. ¿Sí? No ha escuchado nunca esto del valor sentimental. Cuando usted tal vez le regala a su mejor amigo, su mejor amiga, le regala una pulsera, así sea una lanita, dice, esta pulsera me dio mi amigo cuando estaba en cuarto grado. Esa pulsera tiene un valor sentimental. O si no, por ejemplo, cuando la abuelita le regalaba a usted, qué sé yo, una cadena o papá o mamá nos dio una cadena. Y usted siempre andaba pendiente y guardaba esa cadena para que no se le pierda. Eso es porque tiene un valor sentimental, porque lo dio mamá o le dio papá. ¿Sí? Los objetos también pueden tener valor sentimental. O si no, cuando jugaba en fútbol, es que mi primer par de zapatos fue este, porque para mí son bonitos, son hermosos, y con estos anoté mis primeros cinco goles en un partido. Tienen su valor sentimental. ¿Sí me va entendiendo la idea, chicos? Ya, perfecto. Cuando nosotros hablamos de emociones, Pamela, ¿qué pusimos ahí? Son reacciones ante un suceso. Exactamente, ¿verdad? ¿Kerli? Dígame, dice. ¿Qué son las emociones? ¿Qué puso usted? Sentimientos muy intensos de alegría o tristeza por un recuerdo. Ya. ¿Qué hago, Gabriela? Los sentimientos son una... Las emociones, Gabriela, no estás concentrada, estás distraída, Gaby. Las emociones son sentimientos muy fuertes que representamos hacia una persona o cosa. Ya, muy bien. Emilio. ¿Emilio? ¿Emilio? No le escuchamos, Emilio. Creo que tiene problemas con el audio. Alejandro. Definiciones de estado de ánimo. Bueno, chicos. Sí, correcto. Como la Mire dice, son emociones, son de imprevistas, ¿verdad? ¿Se han escuchado, chicos, que el clima de Quito no se lo entiende, ¿verdad? No se lo comprende. ¿Por qué? Porque a veces en la mañana amanece lloviendo, a mediodía un solazo y en la tarde hace sol y llueve. ¿Verdad? ¿Se ha visto ese cambio de clima que tenemos nosotros? Lo mismo es con las personas, con los seres humanos, que nosotros podemos pasar todo el día amanecer contentos, pero al mediodía por ahí se cayó y ya le cambió el estado de ánimo, ¿verdad? O tal vez no le salió bien lo que tenía que hacer, ya le va cambiando el estado de ánimo, ¿de acuerdo? Son emociones fuertes que podemos tener nosotros las personas. De poco en poco se nos van apareciendo. Es decir, chicos, el ejemplo más claro. Sí, hay un reportaje que un señor se ganó tres veces la lotería. ¿Ya? Se ganó tres veces la lotería, de las cuales me parece que estoy casi seguro que dos veces se infartó por la emoción de haberse ganado la lotería, ¿sí? Le dio tanta emoción que tuvo un problema en su corazón que no supo cómo controlar esa emoción de ganarse la lotería, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, mire, ahora yo le pregunto, a ver, Sebastián Zapata, prenda su micrófono. ¿Listo, Sebastián? Muy bien. Perfecto, Sebastián, tú compraste un boleto de lotería hace una semana y te das cuenta que te acabas de ganar un millón de dólares. ¿Qué es lo primero que piensas? Felicidad. Pero no creo que digas, oh, felicidad, ven a mí, ¿verdad? No, sino, ¿cómo reaccionarías tú al darte cuenta que te ganaste un millón de dólares, Sebastián? Sorprendido. Pero dices, oh, un millón de dólares. Pero, ¿qué haces? O sea, ¿qué piensas? ¿Qué se te viene a ti a la mente lo primero? Porque mira que es un millón de dólares. ¿Qué te compraras? ¿Qué hicieras? No sé, bro. Si se dan cuenta, chicos, esta es un millón de dólares que Sebastián tal vez podría decir, yo quiero un Play 5 con todos los juegos que puede haber el Play 5, una televisión de 55 pulgadas, una bicicleta, un scooter, una bicicleta eléctrica, un carro eléctrico, no saben ni qué comprar, ¿verdad? Eso es lo que pasa con las emociones fuertes. Al igual, por ejemplo, Taís, prenda su micrófono, listo, Taís. Taís participó, digámosle ya, métete en la idea, Taís, lo que te voy a decir. Tú estabas caminando y participaste porque compraste en un centro comercial, te ganaste dos boletos y tú pusiste ahí en el ánfora, pusiste dos boletitos con el nombre de Taís Vázquez. Después de dos semanas le llaman a Taís a decirle que usted ha sido ganadora de un carro, marca, patito, 4x4 y necesitamos que venga retirado. ¿Qué es lo primero que haces, Taís? ¿Todo es legal? Pues decirle a mi mamá. Ya, perfecto. ¿Y qué le vas a decir? Ah, me gané un carro. ¿Cómo le dices a tu mami? A ver. Pues no sé que me ayude alguien que me ayude conduciendo el carro. Ya, pero... Ah, listo, sí se dan cuenta. Taís, lo primero que dice, yo hablo con mi mamá. Y ahí le dice que me den manejando el carro. Pero no te da ni felicidad, no te da ni tristeza, ni alegría, nada, Taís. Felicidad. De acuerdo, chicos. Yo me doy cuenta que cuando yo les digo, se ganaron algo, todo el mundo dice, me da felicidad. Y se pone en serio, chicos. ¿Se dan cuenta? O sea, cómo transmitimos esa emoción. ¿Verdad? Entonces, mire, ahora viene otra emoción más. Cuando nosotros íbamos al colegio, íbamos a la escuela, y usted se pasó toda la noche haciendo los trabajos. Digamos, el cuaderno de matemáticas se pasó trabajando. Y después, usted llegó a la clase al día siguiente y se dio cuenta que se olvidó de guardar el cuaderno. ¿Qué es lo que siente ahí? Porque a muchos de nosotros nos ha pasado eso. Tiffany, toda la noche te quedaste haciendo ejercicios de matemáticas. Y al día siguiente, al ir a clases, te olvidaste de meter el cuaderno en la mochila. ¿Qué es lo primero que piensas? Y ya están, ya por calificarte el deber. ¿Qué es lo primero que piensas? Tristeza y enojo. Ah, ya. ¿No te da angustia nada de eso, Tiffany? ¿O cómo le dijeras al profesor? ¿Cómo le dices tú? Eso quiero saber. Ah, no. No sé si me diera angustia. No sé si le diré qué estaba haciendo, pero que me olvide. Ya, ¿y tú crees, Tiffany, que el profe te crea o no te crea? Depende. O sea, no sé. Creo que no. Si te das cuenta, o sea, todos tenemos una forma de llevar, ¿verdad? Tiffany dice con una voz tranquila, calmada, Tiffany dice, ¿me olvide? ¿Verdad? Pero una cosa es ahorita que no la estamos viviendo. ¿De acuerdo, chicos? Una cosa es ahorita que no la estamos viviendo. Asimismo, como Sebastián dijo, y Thais dijo, ah, me gané un carro, ah, me gané un millón de dólares. Feliz, contento, porque son cosas que ahorita la estamos imaginando, ¿verdad? Entonces, eso es lo que es una emoción, ¿verdad? Al igual que a esta, si a muchos de ustedes les ha pasado alguna vez, o tal vez han visto algún familiar que se le perdió una mascota. Yo le pregunto a Victoria, ¿cómo reaccionas tú si tal vez tu gatito, tu perrito se te perdió, salió, se salió de la casa y no aparece? Y te dicen, Victoria, no hay el perro. ¿Cómo reaccionas tú, Vicky? ¿Vicky? No te escuchamos. No te escuchamos. ¿Pero cómo reaccionas, Vicky, tú? Me asusté. Ah, si se dan cuenta, chicos, o sea, Vicky se asusta, de verdad, esa sensación de tal vez nunca más volver al perro. A ver, ¿a quién se le ha perdido aquí la mascota, chicos? Levante la manito. Nadie. Ah, Pamela, Tiffany, Joshua, Alejandro. Joshua, ¿cómo se te perdió a ti la mascota? Un día que había... No te escuché, Narita, Joshua. Ahí, ahí te escucho. No se te escucha, está con problemas. Profe, es que un día que salimos a comer, adentro en la casa y... Y a lo que regresa no está, no está en ninguna parte. ¿Ya? Pero, ¿apareció o no apareció? No, profesorita, nada, cuatro años. Ya no ven, hace cuatro años no aparece. Sí, sí se dan cuenta, chicos. Imagínese, usted está confiado que a lo que sale de su casa tal vez su mascota está ahí. Y a lo que regresa, imagínese el susto, la tristeza de no verle. ¿De acuerdo? Entonces, para que se dé cuenta. ¿De acuerdo, chicos? Esas son las emociones. Y con la última pregunta de qué es el afecto que puso María Paz. Es sentir aprecio a una persona. Correcto, ¿verdad? Pero, ¿cómo se demuestra el afecto? Nosotros, cuando estamos en clase, si viene mamá y papá y le dice, hola, mijito, ¿cómo estás? Y le da una caricia, le da una palmada, es una demostración de afecto que nos tiene papá y mamá a nosotros. ¿Estamos? Claro, chicos. Sí, cuando le da su beso en la frente, cuando se va a dormir, cuando le dices, que sueñe con los angelitos, Emilio, y le da un beso en la frente y se va a dormir, Emilio, ¿verdad? O cuando le da la bendición en la mañana o en la tarde, es lo mismo. Es una demostración de afecto, chicos. ¿Estamos claros eso? Sí. Perfecto. En la hojita que usted tiene en la mano, por favor, vamos a ir haciendo un dibujito, sí, en la parte final, con las emociones, los sentimientos y el tipo de afecto que usted ha encontrado esta semana. ¿De acuerdo? Va a hacerse un dibujito suyo, es decir, se va a dibujar usted con su carita, su cuerpo completo, y va a una acción donde se encuentran las emociones, los sentimientos y el afecto. ¿Estamos claros, chicos? Listo. Y eso, y apenas le llega el cuaderno virtual, usted transcribe las preguntas y en el cuaderno virtual, ahí sí pone lo que vaya encontrando en el internet, en lo que usted vaya investigando. ¿Estamos? Sí. Y le pone como imagen las hojitas. Le saco una foto de las hojas que usted está trabajando ahorita para ver el trabajo que ha hecho en clase, y le pone al final de la actividad número dos. La actividad número uno del cuaderno virtual va a ser la carátula. La actividad número dos serían estas preguntitas. ¿Estamos claros, chicos? Perfecto. Entonces, nos vamos a...